¿Quieres aprender a hacer este giro para el tanto ambiental? Pues quédate en este vídeo porque te voy a explicar cómo. Hola, soy Taika Palma de laspandemic.com y como te he dicho antes te voy a enseñar a hacer este giro. ¿Vale? Tengo un vídeo en el que explico el giro de tres apoyos, que sería, te lo voy a dinkear, pero sería este. Un, dos y tres. ¿Vale? A este giro de tres apoyos lo único que quieres es añadirle como una corona por encima. Entonces, me pongo de lado para que veas este movimiento. Lo que voy a hacer es llevar el brazo hacia adelante y dibujar una estirada que va subiendo, hacia una pequeña corona encima de la cabeza y abre hacia el lado de nuevo. ¿Vale? Vengo hacia adelante, hago una estirada y abro de nuevo al lado. Con la mano derecha de espaldas, para que me veas por el espejo, sería, voy hacia adelante, subo, hago una corona por encima de la cabeza y hago hacia adelante. Ahora, este brazo lo voy a coordinar con el giro de tres apoyos hacia la izquierda. Es decir, yo voy a girar mi cuerpo en la misma dirección en la que está girando mi brazo. ¿Sí? Si yo giro hacia acá, mi brazo también va a girar hacia acá. ¿Ok? Ojo que no es fácil esta coordinación. Entonces, empezaría apoyando el pie izquierdo, porque voy a girar hacia la izquierda, cierro el brazo derecho y empiezo a girar. Con el apoyo del brazo del pie derecho, el brazo derecho, lo tengo ya sobre la cabeza y cuando apoyo el brazo, perdón, y cuando voy con el pie tercero, con el pie izquierdo de nuevo, bajo el brazo. Lo repito otra vez, para que me pueda seguir. Sería, primer pie, brazo arriba. Segundo pie, el brazo hace el giro por encima de la cabeza. Tercer pie, el brazo baja y se coloca en su posición original. ¿Vale? Un poquito más rápido. Izquierda, derecha, izquierda. Y ahora vamos a colocar el otro brazo. Con el otro brazo no voy a hacer nada, simplemente lo voy a dejar ahí. Y voy a hacer un, dos y tres. Ahora voy a repetirlo con el brazo izquierdo. ¿Vale? Entonces, primero, para que me veas con el brazo izquierdo, voy hacia adelante, subo por encima de la cabeza, dibujo como una corona por encima de la cabeza o media corona, y bajo el brazo donde estaba. De nuevo, delante, arriba y abajo. Lo hago de frente al espejo. Con mi brazo izquierdo voy a ir hacia delante y hacia arriba dibujando una espiral en el aire. Dibujo una corona sobre mi cabeza y vuelvo a bajar. Y delante, arriba y vuelvo a bajar. Voy a girar hacia la derecha, con lo cual, tengo el peso en mi pierna izquierda. Ahora, con la derecha voy a apoyar el peso mientras subo el brazo izquierdo hacia arriba. Acuérdate que giro mi cuerpo y el brazo en la misma dirección. Entonces, apoyo el peso en la derecha mientras subo el brazo hacia mi cabeza. Ahora, hago el giro por encima de la cabeza mientras apoyo el segundo pie. Y abro el brazo al lado, con el apoyo, el tercer pie. Lo vuelvo a hacer. Apoyo el peso en la derecha, subo el brazo. Apoyo el peso en la izquierda, corona. Apoyo el peso en la derecha, abro el brazo al lado. Lo vuelvo a hacer un poquito más rápido. Derecha, izquierda, derecha. Y con el otro brazo colocado en su sitio, que lo único que voy a hacer es tenerlo aquí, sería un, dos y tres. Si te ha gustado este vídeo, es muy posible que encuentres también útiles mis vídeos de cómo mirar a un punto fijo mientras giras y cómo hacer el giro en tres apoyos. En mi blog encontrarás los enlaces a esos dos vídeos. Y por favor, si te ha gustado, compártelo en tus redes sociales, dale cuidados para arriba en YouTube. Y suscríbete a mi canal de YouTube y vete a mi página web www.dancepandemic.com Suscríbete a mi boletín de noticias porque comparto cosas en los emails que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Muchas gracias por mirar. Nos vemos la próxima semana.